Ofertas, ¿qué vio en este buen fin de este año? Pues más o menos se vieron las ofertas, pues como dicen, decidieron a ver eso. Pero si hay igual, es una cosa que están bien, pues. ¿Qué aprovechó hacer a comprar? Compré desodorante, crema, shampoo, lo más necesario. Para ingerir personal. Ah, exactamente, para lo más necesario. ¿Y en comparación de otras épocas del año, sí sintió reducción en el precio? Pues está igual, está igual, está igual. No, no, que digamos que le bajaron, no, está igual. Vale. ¿Pero qué es su nombre? A la serie Cabrera Rodríguez. ¿Me voy a dar a comentar cómo sintió el buen fin para este año? Pues como no venimos por buen fin, sino tenemos que venir a comprar. Pero yo creo que son unos grandes almacenes. Liverpool, fábrica, pero aquí bueno. ¿Sintió los precios normales como el resto del año? En cosas bajas, como en shampoo. No, pero no, que haya ofertas grandes, no. ¿Me regalas su nombre? Trinidad Benvenuta. Buen fin para este año. ¿Está bien? ¿Las ofertas que encontraron fueron buenas? Fueron, sí, fueron buenas. ¿Qué aprovecharon a comprar? Hasta el momento, porque acabo de salir solo calzado. Solo calzado. Y que oferta encontraron aquí en calzado? El 50%, el segundo, el 3x2. ¿En comparación a otras épocas del año, lo sintieron mejor, igual? No, entonces sí, es un poquito mejor, porque posteriormente para la época de los 30, el 20. Entonces sí, lo sentimos un poquito mejor. ¿Verdad su nombre? Felipe